Kiko, este calor... Se ha roto el aire. Yo he intentado arreglar, jefa. Ya sabes que va algo para todo, para un roto y para un descosío. Pero para esto no. No se me ha dado bien. Pues es que va a venir ahora la invitada y hace aquí un calor. Escúchame. Bueno, pues... ¿Qué hacemos? ¿Te pones cerveza fresquita? Sí. Que por lo menos algo ayuda. Ponme, no sé, una cosa así diferente de lo que suelo pedir. Como maestra, por ejemplo, Dunkel. Vale, hecho. Venga. Entonces le voy mandando un audio porque voy a decir que no se venga muy abrigada. Hola, Natalia. Estamos en el Bárbara. Ya sabes. Hace un poco de calor, pero bueno, no pasa nada. Aquí te esperamos Kiko y yo, ¿vale? Un besico. Es difícil sentir placer por cosas que odias de mí reconoces que es tan bien. Lalalalalalala Hola. Hola. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Qué codazo nos hemos dado. Ya nos hemos dado bien fuerte. Ya nos hemos dado bien fuerte. Muchas horas de vernos. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Aquí andamos. Me emocionada de estar aquí. Gracias. Nosotros de que estés también. Solo nos veíamos haciendo deporte. ¿Pero esto qué es? Entrenando duro. ¿Qué es esto? Bueno, te puedes... Me ha tragado el gel y el alcohólico hasta el cerebro. ¿Te puedes quitar ya el estrés? ¿Ya puedo? Sí, sí. ¿Qué te pongo? Pues una mamá un cinco estrellas. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, tú eres muy de... O sea, apoyar tal. O sea, tienes algún tipo de... No. Hay gente que tiene muy organizado esto. Pero tú, pa'lante, brindar. No, pa'lante. Ya está. Sí, por supuesto, brindar. Suficiente. Vale, adelante. Bueno. Yo, yo, yo. Vale. Nos vamos para la mesa, que tengo mucho que preguntarte. Sí, vamos. Si me acompañas. Te acompaño. Bueno. Bueno, yo no sé si sabes que normalmente aquí empezamos con un yo nunca. Ah, bueno. Porque así ya... Buenos días. Nos soltamos buenos días. Yo nunca pa'lante. Vale, perfecto. Así que, por favor, mi camarero Kiko. ¿Quién ha habido? Qué calor, qué calor tengo. Aquí os lo dejo. Muchas gracias. Gracias, Kiko. Kiko. Pero me guste. Kiko. Kiko. Kikillo, si quieres. Kiko, Francisco. El birro me llamo a veces. El birro no te haya llamado nunca. Gracias, Kiko. Nada, Dios. Grande. Pues nada, si quieres coges una. Empiezo yo. Yo nunca he fingido reírme de una broma que no entendí. A ver. Eso es que mucho. Me ha hecho gracia el sonido. No, pues obviamente no. O sea, todos hemos tenido ese momento. Es que a veces que desconecto. Entonces digo, ya voy por la mitad de la historia. Efectivamente. O sea, me estás contando cosas. Te estoy mirando a los ojos, pero honestamente no sé. Te mirando otra vez. Sí, pero bueno. Con tus amigos, ¿tú te consideras buena amiga? La verdad es que sí. Yo creo que sí. Sobre todo estos últimos años, que es como que he tenido que estar mucho más desconectada y eso. Como que eso lo he afianzado un montón. Es decir, el asegurarme de que estoy como manteniendo el contacto un montón y preocupándome por lo que les pasa en su vida y eso. Es que Pamplona... Pamplona está lejos. Está lejos. Tres horitas y media en tren. ¿Y vas mucho? Pues poco. Poco. O sea, menos de lo que me gustaría, la verdad. El año pasado no fui nada y casi me vuelvo cuckoo. Y decir, este año quiero ir a ver a mis padres, a que me den besitos en la frente y a hablar y a como a volver a la tierra y decir, vale, tengo mi casa, ¿sabes? Que no se me pierda como esa referencia. ¿Y qué es lo primero que haces cuando llegas allí? Nada. O sea, en plan, generalmente siempre que llego es como cena con mis padres y con mis hermanos y nos vemos una peli o algo en plan estamos ahí de charla y ya es como vale, ya empezamos bien. O si no, igual hay veces también que dejo las maletas y digo, padres, lo siento un montón, pero tengo que ir a ver a esta amiga que le pasa esto o lo que sea. Pero sí, generalmente eso, quedarme con mis padres y mis hermanos ahí, de charla. Qué voy. Sí. Con tu hermana, que soy fan. Sí, mi hermana. ¿Eres fan de mi hermana? Soy fan de tu hermana, como no voy a serlo. Yo también. Yo creo que mi hermana debería ser famosa en algún momento, lo que pasa es que no aspira como a esas cosas, pero es como de estas personas que naturalmente tienen como un talento para la vida en general. Total, sí. La verdad que sí. Qué alegría que me digas eso. Sí, sí, totalmente. Es buenísima. Es buenísima. Dale un beso de mi parte. Bueno, se lo doy yo. Si estás viendo esto. Elena, te queremos. Eso es. Bueno, saco yo. Venga. Yo nunca he tenido que cortarme el pelo por tener un chicle pegado. A ver. No por chicle, sí por piojos. Ah, jolín. Sí, sí, sí. Qué movida. Bueno, mucho pelo. Qué movida. Pues yo no, yo creo que nunca se me ha pegado un chicle en el pelo, fíjate. Tú con el pelo has cambiado de look desde que te conozco muchísimo. Sí. ¿Tienes alguno, como que algún corte que nunca te harías? O sea, como algún estilo que digas, vale, esto no. Pues es que me acuerdo, o sea, que yo estoy, todos mis amores y mis respetos a los peluqueros de OT que les quiero con toda mi alma. Pero hubo una vez que lo llevaba en plan, pues eso, flequillo y melenita. Y me está empezando a crecer ya en plan largura a Jesucristo, que es un momento muy crítico. Y yo dije, cortándole un poco tal. Y al final acabé con un bob así como súper corto. Que yo dije, sí, sí, pa'lante. Y luego llegué al espejo y me quería morir, me quería morir. Y ahora lo bueno es que tienes un montón de fotos para recordarlo siempre que quieras. Y encima como de todas las maneras posibles, recién levantada, haciendo deporte. Como que si quieres verme lo más fea posible, se puede. Entonces, te aguará poco. A ver, bueno. ¿Voy? ¿Te toca? Sí. Amarillo. Yo nunca me he llevado prestado algo de casa de un amigo A sin que él, ella lo sepa. Sí, eso. Eso es lo que estás pensando, justo. Eso es. Pero sin querer. Eso, ¿cómo se puede...? En plan, cinco paquetes de tabaco de Flandria normales toda la vida. Y pues coges uno que no es tuyo sin querer. O de repente ves que llevas dos en vez de uno y dices... Y que a lo mejor es el que está más lleno, el que te has llevado. Puede ser, ¿no? No, no, de verdad que he sido en plan sin la voluntad de robar. Te lo juro. Soy buena persona. No lo dudo. Te lo juro. No lo dudo. Os lo juro. Yo nunca he falsificado la firma de mis padres. A ver. Yo creo que sí, la verdad. También te digo, yo era súper buena en el colegio, pero en el colegio alguna vez, yo qué sé, de que te ponen una falta en la agenda porque no has hecho la tarea o lo que sea, y mañana firmada por los padres, tal. ¿Eras buena estudiante? Sí, la verdad que sí. Yo siempre fui muy buena estudiante. Luego estaba muy enfadada con el colegio, pero... y con algunos profesores. Pero fue muy buena estudiante, la verdad. Me acuerdo que el último día de segundo de bachiller, otra vez sin ofender a nadie y con todo el respeto a todo el mundo, me acuerdo que yo era la delegada de clase, además. Además delegada, o sea... Además delegada. O sea, buena estudiante y delegada, en plan, simplemente... Que además querer ser delegada en bachiller es como... En segundo, además. Sí, sí. Y yo estaba, me acuerdo, porque una chavala de mi clase había sacado como un 8 con... Bueno, el caso es que le faltaba como un 0 con 0,2 para llegar a una nota que necesitaba para entrar a la carrera que ella quería entrar. Es como, ¿qué te cuesta ponerle el 0 con 0,2 más a la chavala que encima ha puesto tus apuntes tal cual, copiados, o sea, no copiados, pero en plan de... Me habría encantado, eh, que lo ha copiado y no estás enterado en tu cara. Me lo ha copiado entero y tú, ¿qué haces? No, en plan de que lo hizo en plan perfecto el examen y el profesor no le puso como en plan eso que le faltaba para entrar a su carrera soñada. Y entonces como que toda la clase nos enfadamos un montón y a mí me dijo el profesor en plan de... ¿Tú qué tienes que decir aquí? No sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y en plan, es que la delegada representa a mi peña. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y me acuerdo que me fui de clase en plan de... Me dice, pues sal de mi clase. Y yo así, pues me voy. Y de pum, que yo no he traído eso en mi vida. Me pire y de un portazo y ya está. Y ya está, no sé por qué he contado esto. Bueno, ¿hemos superado el yo nunca? Joder, y te metí una chapa impresionante también. Estamos charlando. Bueno, perfecto. O sea, está perfecto. Kiko, ¿te lo llevas por fin? Me lo llevo. Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Sago unas patrottillas o algo? Muchas gracias. ¿Nada? ¿Quieres, se vemos bien? ¿Sí, algo para comer? No, estáis bien. Estoy escuchando ahí con la orejía pegada. Muy interesante lo que decís. Si tienes que comentar algo... Sí, levanto la mano. Vale. Ahora llegamos a un momento en el que nos ponemos aún más intensas. Joder, no. Es que conmigo es fácil, ¿eh? Ponerse intensa. Eso me gusta. Me alegro, me alegro. Es así. Si yo te pregunto, ¿quién es Natalia Lacunza? Natalia Lacunza, lol. Es una chavala súper normal con una suerte súper grande. Yo siento que muchas veces la energía que transmitimos a la vida, la vida nos la devuelve de alguna manera y yo tengo la suerte de que me ha tocado como poder dedicarme a lo que yo más he amado y como con lo que más me he sentido representada en mi vida. Que soy súper trabajadora, soy súper consciente de la situación y sobre todo de eso de la afortunada que soy, ¿no? Porque hay mucha gente que le encantaría poder dedicarse a esto y que se deja la piel y que al final hay como muchos factores en la vida para que puedas tener éxito de esa manera, que también es verdad que el concepto de éxito es un poco variable y un poco abstracto y para cada persona será una cosa, ¿no? Pero eso, o sea, siento como que trabajo mucho para ganarme la suerte que tengo, básicamente. Y yo creo que eso es algo que podría decir de mí. ¿Está bien? Está muy bien. Y me considero bastante buena chavala. En general también. Oye. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Sí, sí, realmente. ¿Qué le dirías a Natalia que salió de OT ahora que lo ves con un poco de perspectiva? Pues en verdad que se tranquilice y que siga pensando como piensa y siga como guiándose por su instinto todo el rato. Escucha mucho, mucho, mucho lo que te está diciendo todo el mundo y luego filtra tú la información como creas. Tienes que experimentar y vivir para darte cuenta de qué tienes que escuchar, qué no tienes que escuchar. Y sobre todo que lo principal que tienes que escuchar es a ti misma y a la gente que realmente te quiere por otras cosas que no son ni tu repercusión ni lo que pueda, o sea, ni la gente que te trate como un producto que al final es inevitable, ¿no? O sea, es como... Bueno, o sea, sí, pero bueno, también se puede ser humano, ¿no? Efectivamente. Está guay. Sí, sí. Que te trate como una persona. Está guay que te trate como una persona, pero es un poco duro como el, humanamente, como el decir, ahora mismo yo, por lo que importa a esta gente, es por los números que yo pueda hacer o tal, en plan de rollo, esta gente igual no me va a llamar y me va a preguntar qué tal estás, ¿sabes? Es en plan, te acabas de mudar a una ciudad nueva, no estás con nadie que conozcas, o sea, rollo, tienes de repente como un futuro súper incierto, o sea, por un lado súper que tiene buena pinta, pero por otro lado, en plan de todo, te la juegas tú todo el rato, entonces es como eso, como mucha presión mental. Y si algún día necesitas, que a mí eso me sirve, también me haces para como separar, si algún día tienes ganas de tomarte una caña, ¿a quién llamas? ¿A quién llamaría? Pues probablemente a mi mejor amigo, John, o a mi hermano que también está viviendo aquí ahora, es súper guay eso, o sea, yo que esté mi hermano en Madrid, es como un blessing increíble, de verdad. Qué guay. Estoy contenta por eso. ¿Kiko tenía un juego? No tenía, pero se me ha ocurrido. A ver. Vengo a romper esta armonía, que la verdad que es mucha playa armonía, ¿eh? Tengo que decírtelo, que lo estoy escuchando desde la barra con la orejilla pegada, es como, no sé, inspirador, sí, me ha gustado. ¿Tú te atreves a cantarme una comanda con tu voz? ¿Una comanda? Una comanda en plan... Ah, una de... No, 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 pirones. No. ¿Me pidas eso? Yo te lo pido por... Que me da mucha vergüenza. Pero es que yo creo que es mejor que cantes tú, a que cantemos cualquiera de nosotros. Yo lo hago, lo hago como yo lo haría. Vale, a ver. Vale, sería media de brava, media de croqueta, una de calamares, una de oreja, unas cinco estrellas, dos cañas, para mesa tres. Oye. Vale. Yo tengo que decir que he sido camarero, no le importa a nadie, pero que lo llevo en la sangre y mi padre ha sido camarero toda la vida. Sí, sí, sí. ¿Le puedes poner la melodía de lo que tú quieras? Es difícil, ¿eh? Este momento... Has venido a sufrir, Natalia. Yo venía a sufrir. Yo ya voy a Magalí para sufrir, pero ahora estoy... Otra vez. Otra vez. Vale. Oye, de verdad, ¿eh? Venga. No puedo. Piensa que mucha gente va a tener un tono de móvil nuevo a raíz de esto que vayas a hacer. ¿Tú sabes? La canción está de Nemo. Sí, me va a ir lagando. Sí, vale. Es como que me ha salido un poco esa medida. A ver, venga. Media de bravas, medio de croquetas, una de calamares. No puedo cantar esto de otra manera. Me estaba mal. Media de bravas, media de croquetas. No sé, no sé. Pensaba que estaba hablando del himno de España. Hostia, el himno de España. Tía, ¿sabes qué me pasaba de pequeña que de repente cantaba sin querer el himno de España? Y no sabía que era el himno de España. Y tú en plan, qué buena. Y yo, sí, sí, tú, tú, sí. Fatal. O sea, horrible. Me, no sé, ya está. Es que no puedo. Bueno, aprobado. Bueno, vamos a contar esto. Está bien, está bien, está bien. Es por guión. No me lo he inventado yo. Vale, perdón, guionista. No pasa nada. Es muy buen actor. ¿Os pongo algo más? Estamos perfectos, yo creo. Me he traído que os puedo apuntar. Claro, es que tenéis que apuntar tu... Si queréis que os ponga alguna reacción o algo. No, lo de la lista de Spotify, a lo mejor. Ah, me parece bien. ¿El qué, el qué? Estamos haciendo una lista de Spotify para el Bárbara, que cada invitado está colaborando con una canción. Vale. ¿Algún temazo que tú escucho últimamente mucho? Pues te voy a decir uno de una chica que se llama Tobelo, que se llama Disco Tits. ¿Discotetas? Disco Tetas. Sí, qué guay. Efectivamente, es un pedazo de temardo. Lo tengo que escuchar, el nombre ya me gusta. Lo pondremos. Está muy guay. Lo pondremos. Pues muchas gracias. Gracias, hombre. Me voy. Perdón por este momento tan lachoso que acabo de haceros pasar. En edición queda bien, no te preocupes. Tú piensa... O sea, es que venimos de hacer sitcoms, Kiko y yo, de... Sí. Sabes, te de millonario, bueno, cosas. Vale, vale, vale. No, no, te preocupes. No, no, no. Aquí, el que queda bien siempre es el invitado. Así es. Vale. Genial. El que queda mal siempre es el camarero. Eso es. Sí, sí, sí. Es verdad. No voy a quedar mal tampoco. ¿Qué le dirías a una persona que se quiere dedicar a la música? Pues que ahora mismo yo creo que hay muchísimos más recursos que antes para poder hacerlo. Sea cual sea luego, como lo que es la repercusión o el éxito que eso tenga, siento que ahora tienes programas que te puedes descargar y empezar a experimentar y tal. Hay millones de tutoriales en YouTube y en muchísimos sitios, cursos que puedes dar online. Y movidas de que te van a dar como los recursos para hacerlo. Ya no hace falta que te vayas a trabajar con alguien o que tal o que cual. O sea, si tú quieres realmente puedes hacerlo, puedes hacer tus canciones. Entonces yo simplemente animo a todo el mundo, la verdad. Creo que es el momento perfecto para hacerlo. Qué guay. Yo todavía estoy deseando que entrevistara a un cantante y que me diga que no lo haga, que ya estamos suficientes. A ver, eso es verdad, ¿no? En plan de que somos ya como muchísima peña haciéndolo. Pero por otro lado es que es el momento que es. Porque ahora hay esa puerta como de visibilidad que antes igual no había. En plan, antes escuchabas la música por la radio, por los discos, pero todo eso era o radio o discográficas o tal o cual. O sea, hay como la distribución de todo eso, la promo y tal. Pero ahora ya no es tan necesario para hacerte conocer un poco. ¿Y el venir de OT, tú sientes que todavía te peso? Yo sí que siento que la gente me relaciona por OT y tampoco pretendo que no me... O sea, yo he estado ahí, ¿me entiendes? Y ha sido mi voluntad presentarme y he tenido la suerte de que me hayan cogido y probablemente no estaría donde estoy ahora mismo sin eso. Entonces, o sea, no rechazo para nada como mi etiqueta OT, por decirlo de alguna manera, porque además creo que también es guay como el decir, mira, hay gente que se presenta a OT y luego tiene su camino un poco más alternativo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ni necesariamente se tiene que convertir en una diva del pop o tal, como súper plástico todo y súper... O sea, creo que hay otras alternativas, como Amaya, por ejemplo, también. O sea, como siento que ha habido ese procedimiento. Entonces, no creo que sea negativo para nada. Y además de ser una leyenda del fitness como yo, que vamos a entrenar juntas con Magalí, y estamos apoyadas aquí porque si no nos vamos a desmayar del cansancio. ¿Qué planes tienes con tu música? Yo este año me quiero dedicar a tocar todo lo que pueda, o sea, a hacer todos los conciertos que pueda, y centrarme muchísimo en componer el disco, que será mi primer disco largo, por decirlo de alguna manera. Y mi intención es sacarlo en verdad el año que viene, como a principios o así, porque creo que un disco largo son palabras mayores. O sea, es un concepto global, es toda la música, más toda la música que se... Claro, muchos tracks y mucha música descartada también. O sea, hay que hacer mucho para seleccionar muy bien. Y luego, pues todo lo que sea, los visuales, el concepto en general, luego llevar ese disco al directo, planear una gira en concordancia con ese disco. O sea, creo que es un trabajo muy largo, ¿sabes? Y obviamente ir sacando cosas poco a poco, en plan durante el año, pero eso, como lo que más ilusión me hace y como en lo que más tengo mi cerebro ahora mismo es en el disco. Tengo una pregunta que nos dejó una seguidora. Aylan Baez, se llama ella, arroba Aylan Baez. La conozco. Ah, mira. Si te dieran todos los medios y la oportunidad para hacer el proyecto artístico más loco que se te pasara por la cabeza, tanto musical, escénico, visual, ¿cómo sería? Ella quiere que le pongas el musgoar aquí. Claro, tú quieres que te haga un dosier de 40 páginas, ¿no? Me encantaría grabar en algún palacio súper tocho, como súper vacío, no sé si sabes quién es Cristina de Queens. Pues me flipa esa tía. No sé, hay un vídeo como un corto que tiene de 10 minutos, como de cuatro canciones diferentes o así, que lo graban todo, creo que es en un ballet, como un auditorio súper grande y lo graban todo en la azotea, dentro, en el escenario, por las tal. O sea, me encantaría poder tener acceso a algo así muchísimo. Me encantaría irme por el mundo, en verdad, también, a componer con gente de todo el mundo y nutrirme de todo eso. O sea, eso es un poco mi sueño, la verdad. Tengo un juego para ti para terminar, porque esto es una verbena, que es un que prefieres, ¿vale? Vale. Entonces te voy a dar opciones y tú me dices. ¿Qué prefieres? ¿Quitar con las manos comida podrida del fregadero o no lavarte las manos en una semana? Quitar con las manos comida podrida del fregadero, no pasa nada, me lavo las manos el segundo después. Y adelante. Efectivamente, no tengo miedo. Muy bien. Hay que lavarse las manos, ¿eh? Importantísimo. No seáis guarras, por favor. ¿Qué prefieres? ¿Ser muy buena en algo que detestas o ser muy malo en algo que amas? Pues ser muy buena en algo que detesto. ¿Por ejemplo? Si no me excluye, pues por ejemplo, el baloncesto. O sea, me refiero, que se me dé bien el baloncesto no me excluye de que se me den bien otras cosas, ¿no? No. Pues ya está. Lo ponía en las bases, ¿eh? O sea, es legal. Es legal. Sí, 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 totalmente. Oye, pues hemos superado esta caña, o sea, ha sido muy guay. Sí, sí. Ahora para terminar, te queremos pedir que tenemos aquí un mural en el que la gente que viene de invitada hace sus dibujos y sus cosas y aquí Kiko te trae unos rotus y nos dejas un dibujo y nos dejas una firmita. Olímpate perfecto. Bueno, oye, no... Le ha sido el gustillo, ¿eh? Ahora ya quería... Está guay, voy a hacer una N. Esta. Ya estaría. Qué chulo, muchas gracias. Ha sido guay. A ti. Una, dos y... ¡Guau! Cómo le gusta, qué bien. Hay que ponerlo boca abajo, ¿no? Natalia, muchas gracias por venir. Joder, gracias por invitarme. Ha sido un placer. Igualmente. Me metí una buena chapa, ¿eh? Sí. No, pero muy interesante. Me ha parecido muy inspiradora. ¿Sí? Sí. Oye, se me ha tratado un poco la palabra. Inspiradora. Joder, gracias, de verdad. Me ha encantado. Y además, eras de las personas que más habían pedido para venir. ¿Te tocaba? Qué bien es eso. Joder. Pues ya está. Ya está hecho. Así que ya sabes, cuando quieras, las puertas del Bárbara están abiertas para ti. Tenemos un regalito para ti antes. Un regalito por aquí. De Guau by Mau. ¿Hala? ¿Puedo mirarlo? Sí, claro. ¿Qué es? Dilo, dilo. Una carcasa para el móvil Yo quiero ir con Carolina. Yo quiero ir con tu nombre. ¿En serio? Hola. ¿Te imaginas que pusiera Carolina? En plan, para ti. Sí. Qué guapo. Qué guapo. Muchas gracias. Tiene una mascarilla. Tiene una mascarilla. Perfecto. Pues me voy ya, ¿no? Pues sí. Pues hasta la próxima. Muchas gracias. A ti. Adiós. Chao. 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 Sigue haciendo calor, ¿eh? Bueno, ya te digo. Yo lo he intentado arreglar. Ya sabes que soy un poco hombre orquesta. Ya, pero esto no. Se ha quedado medio. Con Natalia ha ido genial. Ahora. Que sube y baja. Todo el rato. Me ha encantado la entrevista, Perce. A mí también. Natalia, genial. Esto me gusta porque me siento María Isabel. Pues sí. La verdad que sí. Ya podía también venir María Isabel a tomar una caña. Esto queda rica. En fin. Si a vosotros os ha gustado esta caña, me siento... Bueno, me siento María Isabel real, ¿eh? ¡Guau! Si a vosotros os ha gustado esta caña, le podéis dejar ahí un me gusta, compartirlo por ahí. No me peguen. Compartirlo con vuestros amigos y, pues yo qué sé, dejadnos un comentarillo. Si os ha gustado la caña con Natalia, que la habéis pedido un montón, pues eso siempre está bien leerlo. Y nosotros nos vemos dentro de 15 días en una nueva caña. Hasta luego.